¿Por qué usás un chaleco antibalas? ¿Esta es la primera vez que se ve? No, se vio en otras veces. Yo voy a explicar por qué uso el chaleco. En el acto de Plaza Holanda, mi hermana, que estaba abajo, la amenazaron. La amenazaron. Y mal. En ese contexto yo le digo, vos a partir de ahora vas a tener custodio. Entonces la contracara es, vos también vas a tener custodio. ¿Y el custodio lo tienen solo cuando van a actos importantes o lo tienen siempre? No, la verdad que dado los niveles de amenaza los tenemos que tener siempre. Y cuando vamos y hacemos estas charlas, nosotros imaginate que hay 15.000, 20.000 personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro por el medio del público. Eso es un riesgo enorme. ¿Qué es lo que me dijo la custodia? Si vos querés meterte por el medio de la gente, vas a usar chaleco. ¿Vos tenés miedo de que alguien te mate, te dispare? No, yo creo que no. Vos tenés que jugar con las reglas de juego. El de seguridad te dice, yo tengo una responsabilidad acá. Si a vos te pasa algo, la responsabilidad es mía.